Amigos de Sol TV, la nueva señal del Perú y a los que nos siguen en redes sociales, hoy día es martes 30 de junio del 2020, se acaba el mes, ayer fue San Pedro y San Pablo y hoy hablamos de deporte y mucho que hablar. Hoy día en España hay un partidazo, Barcelona con Atlético de Madrid, partido casi de descarte por la punta, hoy juegan los que están disputando el liderazgo en Italia, la Juve y también la Lazio, por separadas por cierto. Hoy hablaremos de Claudio Pizarro, su espléndido final de campeonato y los dos partidos que le quedan para acabar la carrera, jugando playoff para salvar la categoría, pero comencemos hablando del fútbol peruano. Buenas y malas noticias con respecto al retorno del campeonato nacional. A ver, nueve equipos hasta el momento han dado personal positivo con coronavirus, nueve, Universitario, Alianza, Cristal, Municipal, Bois, Cantolao, Carlos Stein, Real Garcilaso, Binacional, nueve equipos. Es una barbaridad, como ha dicho el ministro de Salud, raro que esté de acuerdo con él, pero en este caso sí, claro, se trata de profesionales, equipos de fútbol profesionales que uno podría pensar deben cuidar a su personal, no un montón de gente ha dado positivo al extremo que se habla de la posibilidad de postergar el inicio del campeonato. Se habló primero el 31 de julio, después se dijo el 7 de agosto, pero con tantos positivos, a pesar que están todos en cuarentena, de todas maneras, ¿de qué responsabilidad estamos hablando? Así que habrá que esperar unas horas más a ver cuál es la decisión final que se toma con respecto al inicio del campeonato. La buena noticia es que algunos ya comenzaron a trabajar. En Arequipa, en Melgar de Arequipa, ayer hizo sus entrenamientos. También ha entrenado en Trujillo, la Universidad César Vallejo, y en Cineguilla, aquí en la capital, la Alianza Universidad, que está haciendo las cosas muy bien, está de puntero del campeonato y está muy formalito, siguiendo todas las instrucciones. También tiene permiso para comenzar a entrenar ya la Universidad San Martín. En lo que respecta a los clásicos rivales, Universitario Deportes anuncia que para el viernes debe estar aquí comiso, su nuevo técnico, mientras que en Alianza Lima se sintió la mano de Salas, el nuevo técnico. Y es que el día de hoy terminan los contratos de los uruguayos, tanto Adrián Balboa como Federico Rodríguez. En el caso de Rodríguez se dice que se está conversando con él para ganar el contrato, pero en el caso de Balboa se dice que no va más. Y aunque a mí no me gusta meterme en esos temas, solamente un comentario a pie de página. Qué mal gusto, ¿no? Bueno, estamos en una situación difícil, pandemia, la gente cuida su salud. ¿Qué falta hacía que vengan hasta aquí para decirles, hasta aquí se acabó tu contrato, regresa a tu país? O sea, si la cosa era así, ¿qué necesidad había de traerlos? Digo yo, porque no creo que esto se haya decidido en los últimos minutos. Me parece por lo menos de mal gusto. Pero bueno, son las noticias locales. Ahora vamos a ver lo que está pasando a nivel internacional, porque hoy pinta un día lindo para el fútbol. Hoy sigue la cita frente a la tele, fútbol grande en España. A ver, en el campeonato español, ayer Getafe le ha ganado 2-1 a Real Sociedad. Hoy hay tres partidos, a las 12 y media Mallorca contra Celta, a las 2 de la tarde el ganés recibe el Sevilla y a las 3 de la tarde se paraliza España-Barcelona, recibe el Atlético de Madrid. En partido de descarte, después del empate de Barcelona contra Celta, prácticamente Real Madrid está imparable, Real Madrid está en la punta y Barça no puede perder el pie. Ya se habla de destituir a su técnico. Barcelona tiene que ganar el Atlético de Madrid, pero atención, los colchoneros están terceros en la tabla de posiciones en España. Saben que si le ganan a Barça, se ponen a 7 puntos y a falta de 6 fechas, cualquier cosa puede pasar. Así que hoy promete ser un partidazo entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Partidazo, no hay que perdérselo. 3 de la tarde, hora peruana. Eso es el alcohol para nuestras manos. Ya lo hice previamente antes que esto saliera. Gracias, muy amable. Hasta luego. Ahora, fútbol hay para todos los gustos. Si no quieren ver el partido español, que no me lo voy a perder, hoy los que están peleando la punta en Italia juegan. A la misma hora que juega el Barça contra el Atlético de Madrid va a jugar la Juventus. A las 12.45 de la tarde comienza el partido de la Juve que va a visitar a Genova. Juve es líder en Italia, ¿no es cierto? Pero lo bonito aquí es que Juventus está liderando con 69 puntos y le sigue la Lazio con 65 puntos. Y hoy la Lazio juega también. A las 12.30 del día, Lazio visita Torino. Así es la cosa. 12.30, Torino contra Lazio. 2.45, Genova contra la Juve. Los dos visitantes peleando la punta en el torneo italiano. Así que eso va a estar bonito. A propósito de fútbol internacional, a las 10 de la noche de hoy, más o menos, juega el Locomotiv de Farfán, que desde que ha retornado está intratable. Ha ganado todos sus partidos. Son dos, pero igual. Ha ganado de visita y de local. Locomotiv solamente ha ganado desde el retorno. Hoy día le toca nuevamente juego contra el Krilia Sabetov. Ojalá que Farfán pueda hacer fútbol pronto. Contabilidad Financiera es una consultora que brinda servicios de outsourcing contables, tributarios y de planillas. Somos profesionales con más de 15 años de experiencia en el mercado. Somos Contabilidad Financiera y buscamos la mejora continua de su negocio. Seguramente ustedes ya lo saben, pero permítanme decirlo, porque esto ocurrió el sábado y recién nos ponemos en contacto, ¿no? Grande Claudio Pizarro. No podía despedirse. Todavía no salvaba la categoría, pero si no se dan los resultados del sábado, la hubiera perdido el sábado. El sábado ocurrió. Werder Bremen tenía que ganarle al menos por cuatro goles al Colonia, que es otro histórico del fútbol alemán, y le hizo seis. Seis a uno ganó el Werder Bremen. Claudio Pizarro, como es normal en los últimos partidos, entró al final. En 87 minutos entró Pizarro a la cancha por Osako, ¿no es cierto? Y el Düsseldorf perdió 3-0 contra Unión Berlín, así que Düsseldorf se fue. Y Werder Bremen se quedó. ¿Para qué? Para jugar un repechaje, partidos de ida y vuelta. Este jueves es el primero. Este jueves Werder Bremen va a ser local contra el Heimheim, equipo que quedó tercero en el ascenso y que por tanto tiene que jugar repechaje contra el antepenúltimo de la Bundesliga. Y luego, el próximo lunes, en el partido de vuelta, juega el equipo de Pizarro de visita. Y Pizarro va a estar en esos partidos. ¿Qué minutos le den el técnico? Es algo que no se sabe. Pero esperemos que se despida como corresponde, porque Bremen es un ídolo. Un ídolo. No sé si han visto ya las imágenes que están dando la vuelta al mundo, que han sido tomadas por la esposa de Pizarro, que estaba dentro del auto, cuando la gente lo reconoció y se le acercó. Ídolo total para el Werder Bremen, Claudio Pizarro. Al extremo, que lo ha dicho ahora Giovanni Elber, Bayern de Múnich lo está esperando, porque esperan que termine su carrera para llevárselo al Bayern como embajador, pero el Werder Bremen también lo quiere. Así que cuando sea un exjugador, que será la próxima semana, van a pelear por él, el Werder Bremen y el Bayern de Múnich, porque para los dos es un ídolo. Bayern el campeón y el Werder Bremen peleando la categoría. Pero con un éxito estadístico que no quiere perder. Hoy por hoy, el Werder Bremen es el equipo con más partidos en la Liga Alemana. Nadie tiene más partidos en la Bundesliga que el Werder Bremen. Y en ese equipo histórico, Claudio Pizarro es un histórico. Goleador histórico del Werder Bremen, con quien ha marcado hasta el momento 153 goles. Tres finales de Copa Alemana, ganó una, una final de Europa League y goleador histórico del Werder Bremen. La mejor de las suertes, ya hablaremos en los próximos días de él y de estos partidos de playoff, que son la definición para salvar la categoría. Mucho que decir en la despedida. Mientras que Álvaro Hidalgo estaría yendo al Pachense de la Liga Española, de la segunda, de la Superliga 2 del voleibol de España. Suerte, por supuesto, para ambos. Vamos a volver a estar en contacto mañana. Seguiremos hablando de deporte, por supuesto, gracias a Puro Tumbes, un pedacito de Tumbes en el corazón de la victoria. A Contabilidad Financiera, búsquenlo en www.contabilidad.com. Estaremos también, por supuesto, gracias al restaurante Ozu, su comida fusión, que está en Delivery, 497-5918 y a Odonto Vera. El teléfono de Odonto Vera para hacer las citas es el 997-588-9619. Ahora, despedirnos una recomendación. Hoy termina la cuarentena formalmente en casi todo el Perú. Así que a partir de mañana, en teoría, cuarentena no habrá. Protéjanse, cuídense. Todavía el nivel de contagio es alto en la calle. Así que cuiden su salud. Mascarilla de todas maneras. Y un consejo adicional a la mascarilla, protector facial. Quiero agradecerle a Vinibol, que es quien hace. Este es el protector facial de Vinibol. Muchísimas gracias por haberme lo alcanzado. Y además para recomendarlo, porque de verdad es estupendo. Es barato, es práctico. Lo encuentran en Tailoy. Además lo venden al por mayor en Tailoy. Y también está en Plaza Bea. Y con eso usted cuida su salud. Cuídense, por favor. Mañana nos vemos para seguir hablando de deportes. Y gracias, Vinibol. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.